Estuvimos recorriendo diferentes puntos de la ciudad, hablando con la gente que salió a festejar su día y también es un momento propicio para aquellos que hacen esta venta ambulante, venta callejera. Así que bueno, nada, estuvimos hablando con ellos también para que nos digan cómo ocurrieron por lo menos las primeras horas del día de hoy. Cristian, buen día. Bueno, comienza la primavera, es una oportunidad para ustedes para trabajar y ganar unos pesos más el día de hoy. Así es, estamos listos y preparados para este día, gracias a Dios nos acompaña el clima, está dentro de todo muy agradable, estamos comenzando un poco tarde, pero no hay mejor cosa. ¿Y ahora está tranquilo el parque? Por el momento sí, si Dios quiere el clima nos acompaña en el buen tiempo, la gente va a empezar a venir y a moverse. ¿En tu caso qué es lo que estás vendiendo? Tengo peluches y tengo flores, tengo muchas variedades con corazones, animales, personajes, ediciones especiales. La gente viene, por ejemplo hoy, por el día de la primavera, además de flores que es lo clásico, ¿compra también lo que vendés vos? Compra algo, gracias a Dios tenemos precios accesibles, de muy buenas marcas, muy buenos precios, muy buena calidad. ¿Cuál es lo más barato y hasta dónde llegan? Tenemos precios a partir de los 2.500 pesos de los chiquititos, hasta lo más gigante en 30.000 pesos. Tenemos osos polares, pandas, osos con corazones, dedicatoria. Este año también hemos estado próximamente para el día de la madre más preparado, con mayor cantidad y mayor volumen. ¿Hasta qué hora se van a quedar? Hasta lo más tarde posible, porque siempre aparece que llega tarde. Se olvidó de comprar regalos. Como dicen, mejor tarde que nunca. Así es, gracias Cristian. No, por favor, muchas gracias. Diego, buen día, ¿cómo viene la venta? Ya quitamos, más o menos, está tirando nomás, pero poco nomás. Ustedes están desde anoche. Desde anoche estábamos, sí. Gracias a Dios se ha vendido algo, se ha vendido. Algo se hemos revocado, sí, gracias a Dios. ¿Qué es lo que pide más la gente, clavel o rosa? La rosa, la rosa que más sale, la rosa. Pero están caras, ¿no? Están caras. Y esta está a 1.500. Y esta a 1.000 pesos. Bien. Por lo general, ¿para qué vienen a comprar? ¿Para la novia, la esposa? Para los parientes, digamos, para las novias, para los regalales, digamos. Más buscan flores amarillas, buscan, digamos. Bien, tío. ¿Qué es el color que más buscan? El color que más buscan, el amarillo. ¿Ustedes estuvieron toda la noche? Toda la noche hemos estado, sí. Bien, ¿y ahora hasta cuándo se van a quedar? Y más o menos hasta las 2 de la tarde, que terminemos. ¿Hasta que terminemos de todo? Sí. Bien, bien. Decirle a la gente a dónde van a estar para que vengan y compren. Aquí hay que ir al parque. En la rotonda del parque de Nevejul. Gobernador del campo y soldado. El compañero me está tirando la dirección. Bueno. Gracias, Diego. Me está agradecido igualmente. Gracias.